Al periodista Rafael Cabrera, quien forma parte del equipo de Aristegui Noticias, no le sorprende las reacciones negativas que provocó la reciente investigación sobre el plagio de la tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto, pero sí le preocupa que a los mexicanos nada les asombre. La verdad es que a mí me da risa porque ni con la casa me habían insultado tanto. Sí, nos dijeron de todo. Hubo esta gente que se puso a revisar mi tesis de licenciatura y una cosa así que deberían encauzar sus energías hacia cosas más importantes. Ahí sí se dividió la opinión en cuanto a si era relevante o no era relevante. A mí me parece que sí es relevante la tesis de un primer mandatario. Imagínense en Alemania que descubrieran que Angela Merkel plagió su tesis. La señora se va. Creo que ya estar tan curados de espanto en cuanto a que nada nos asombre o nada nos parezca grave, creo que es bastante, pues está mal. A mí personalmente, esto lo digo como a título personal, te habla de una conducta del presidente. Es como siempre hay un amigo involucrado, siempre hay un, como dice, por la vía fácil. O sea, sí te habla de una conducta personal muy, muy curiosa. El rey me está dando cuenta. Cuando fue lo de la Casa Blanca, Angélica tiene su casa y atrás de la casa de Angélica, un amigo del presidente construye una casa. Angélica compra un departamento en Miami y curiosamente uno de los mejores amigos del presidente compra otro departamento justo arriba del de Angélica y se los presta. En su visita a la ciudad de Torreón comentó que le han insultado a través de las redes sociales y más que generarle miedo, le dan risa. Nosotros criticando, pues la gente ya, si nos quiere decir cosas y siempre lo va a decir, pues no importa, ¿no? Este, creo que a final de cuentas el 98% al menos de las columnas o de gente de opinión, etcétera, de articulistas, de académicos, fue que sí teníamos la razón, ¿no? En señalar esto. Y se comprobó, o sea, la misma Universidad Panamericana terminó comprobando que lo que dijimos sí estaba sustentado. Pues, no, con la tesis no pasó, mentadas de madre sí, pero nada que a ustedes tampoco les haya pasado. Lo de la casa, pues es evidente el costo que hubo, ¿no? Todo lo de la radiodifusora donde nos echaron. Siempre es un rascondo político, ¿no? Que haya otra explicación, la verdad. Yo no puedo decir que no he recibido ofertas de trabajo, si he llegado a recibir ofertas de trabajo. ¿Y amenazas también? No, no, eh. No, la verdad es que, este, no, jamás, no, no, no. Es que me quedé pensando que si es feo como que siempre, ya veamos normal, ¿no? Así de que sí te amenazaron, ¿no? Como si fuera algo normal y eso, la verdad, sí está feo, ¿no? Pero sí lo entiendo en el sentido de que, por desgracia, sí ya es normal. Ah, ¿es de detención al directo, no? No, 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 no. Este, te digo insultos de Twitter y esas tonterías o estos mensajes. La verdad es que ni quisiera que saliera. Pero que son, obviamente, amenazas falsas, ¿no? Que dices, o sea, ya si fuera algo directo o algo así como que te llega un sobre a tu casa y dices, ay, cabrón, se saben dónde vivo o al trabajo. Pero en realidad no, y a través de redes sociales, pues cualquiera te pone cualquier tontería y ya. Entonces, la verdad es que ni siquiera tiene caso. Para el reportero, el periodismo en México y la libertad de expresión no son una batalla ganada. Creo que hay un límite, ¿no? En todos. O sea, más bien como que hay que irlos empujando, ¿no? O sea, no es una batalla ganada. Yo creo que siempre es una batalla que hay que estar como que empujando y empujando. O sea, es como los mismos derechos, ¿no? De sociedad. O sea, siempre hay intentos de regresión, ¿no? En el caso, digo, del... La Ciudad de México al menos yo sí lo veo, pero sí hay mucho control. O sea, sí vemos una prensa muy alineada en cuanto al poder. Ahorita quizá ya no tanto como que al gobierno federal se le está saliendo de control. Pero yo creo que igual en los estados ustedes lo ven, ¿no? O sea, ya cuando se está saliendo un gobierno como que empieza a haber una soltura, pero llega el nuevo gobierno y otra vez un control hacia ciertos diarios, ¿no? Y cómo se van cambiando como los bandos, ¿no? Eso es triste porque usted habla de cómo también depende de los grupos del poder y de la cuestión económica. Pero, o sea, creo que son como oleadas, ¿no? Creo que se van teniendo. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.